Me da muchísimo gusto saludarlos, darles la bienvenida con toda la información importante. Y es que en el Senado avanzó ya la iniciativa de Morena para blindar las reformas que se hagan a la Constitución, para que sean, pues sí, algo que se quede de fijo. Hubo algunos cambios, ¿de qué se tratan estos cambios? Bueno, estaremos con ello, la oposición llamó a formar un bloque de contención. La Fiscalía General de la República acusó a un juez federal, al de Sinaloa, de no emitir una orden de aprehensión en contra de Joaquín Guzmán López. Esto a pesar de que la Fiscalía General entregó 78 pruebas en su contra. Así que siguen los dímites y diretes entre la Fiscalía General y el juez sinaloense. Mario Aburto seguirá en la cárcel, pero tendrá un nuevo juicio, donde se tomará en cuenta la opinión de los familiares de Colosio. ¿Eso qué significa y qué le espera a nuestro país en el ámbito empresarial? Ayer se presentó el Plan Nacional del Maíz y la Tortilla. Hablaré con Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Empresarial del Gobierno de México, sobre el Plan del Maíz, tema que ella conoce, y bueno, la visión empresarial. Siguen los estragos por las fuertes lluvias en nuestro país. En Veracruz, el desbordamiento del río Coatzacoalcos afecta a más de 600 personas. En Oaxaca hay comunidades aisladas por los deslaves.